Ah chinga, los rayones Ay wey ¿Para qué es estos datos? Autotrap No son la hija No había pasado a mayores Que solo han sido los Los fierros Y pues esta cabrón manda Esta cabrón Hay que andar a las vivas Porque Si no es una cosa es otra Aquí vamos Por la 15 al norte Ya para llegar a A Nuevo York A Nuevo York Un saludo a toda la banda Ya Vamos para la Nogalera Así todo sale bien Allá en la madrugada caemos Estoy tranquilos Cuidense Y tengan buen inicio de semana Simón Échale ganas Sobres 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 Sobres